Están esperando que participe en la pelota invernal, pero la respuesta la tienen los angelinos. Bueno, sí, por supuesto. Tengo una temporada bastante larga, pero igual me gusta jugar en mi país y de verdad espero que me den permiso para participar este año nuevamente con el equipo de Tiburones de la Guaira. Es algo importante. Usted siempre ha demostrado ese interés de participar en la pelota invernal de Venezuela porque eso impulsa también a la juventud. No, bueno, sí. Obviamente es mi país natal y de verdad quisiera participar cada año y cada vez que pueda. Esperamos que la gerencia de los angelinos den el permiso y son cosas algunas veces que se escapan de mis manos. ¿Para cuándo usted puede ya tener alguna aprobación o que esto ya esté aprobado? No, no, de verdad todavía no estamos. Ahorita es concentrado, estamos en la pelea aquí para meternos en los playoffs y de verdad hasta ahora no hemos tomado ese tema ni nada por el estilo, pero vamos a esperar a medida que pase el tiempo. Como dices, primero hay que pensar acá y después la temporada de Venezuela porque aquí es importante. Ahorita el equipo está batallando, está dos juegos en medio de Texas. Eso es algo interesante, ¿no? No, exactamente. Como dije anteriormente, vamos a esperar terminar aquí, a ver hasta dónde llegamos y bueno, y esperar la noticia de la gerencia de Tony Rigan, que es el que da la orden si puedo participar en Venezuela o si no y bueno, esperemos que sea una respuesta positiva para jugar ese a un rato en los tiburones de la Guaira. Y en cuanto a la temporada, ¿qué ha logrado acá con los angelinos? De verdad bien, contento, exitoso, ya que he jugado bastante y he participado en bastantes partidos y de verdad lo más importante, he estado saludable y con ganas de seguir demostrando que puedo estar en este nivel. Se ha mantenido saludable porque ha trabajado duro, porque aquí hay que trabajar duro, hay que entrenar, practicar todos los días, es algo que en otros países no se ve, ¿no? No, exactamente. Es una temporada bastante larga, toda mi carrera he trabajado duro, hay cosas que se escapan de mis manos, lesiones que uno no puede controlar, pero gracias a Dios son lesiones leves que me sacan de acción, no más de mi carrera y bueno, son cosas que uno no puede controlar. Gracias a Dios, como dije anteriormente, este año ha sido bastante positivo y esperemos terminar fuerte. ¿Cómo es la batalla contra Texas? Bueno, bien, estamos trabajando nosotros juego por juego, no ponemos presión mirando los partidos de Texas ni nada por el estilo. Tenemos que jugar juego por juego, ya que la temporada está finalizando y todos los juegos desde ahora en adelante son importantes para nosotros. Okran también es un hueso duro. Bueno, sí, ellos nos juegan bastante bien, tú sabes, estamos en un nivel grandes ligas, aquí todos los equipos son iguales, no hay uno menos que otro y hay dos rayas ahí, tú sabes, ahí donde se juega pelota hay que demostrar lo mejor de cada quien. Bueno, Meridiano siempre apoyándolos a ustedes, la oportunidad para que le den un saludo allá a tu gente, a los fanáticos del equipo de tiburones. No, por supuesto, un saludo a la fanaticada de tiburones de La Guaira, a todas las fanaticadas de los íboles profesionales en Venezuela y a Meridiano de verdad que aporta bastante al deporte en nuestro país y de verdad, bueno, esperemos que sean noticias buenas para participar en Venezuela y saludos pues. Gracias.